Mirá lo que son estas cookies de alvena, harina integral y chocolate con un plus que te va a encantar. Para arrancar mezclamos ralladura de una naranja bien limpita con los huevos, perfumamos con vainilla y sumamos azúcar rubio mascavo, azúcar integral y azúcar común. Mezclas con un batidor ligeramente y acá viene el plus que a mí me encanta. Le vas a añadir aceite común, no tiene manteca, no tiene mantequilla, así que no hay excusas para probar la receta. Luego preparamos los secos, mezclamos una harina bien refinada para pastelería, una harina 4 ceros de bajo contenido de proteína y le voy a incorporar el polvo de hornear. Voy a sumar luego harina integral y por último avena arrollada tradicional o avena instantánea. Vas a incorporar los ingredientes al principio con un batidor para no tener grumos y luego cuando veas que se complica la situación la pasas a una espátula de goma pero no terminas de incorporar. En este punto vas a sumar el topping que yo estoy utilizando chocolate semi amargo troceado o también puedes utilizar en gotas. Vas a incorporar, no amases demasiado, cuando veas que desaparece la harina ya está y fíjate acá, no se pega la masa, así que está súper práctica para ya estivarla en una placa. Yo lo hago con dos cucharitas, puedes utilizar también un bochero de helado. Fíjate que yo dejo un espacio prudencial porque un poquito van a crecer. Esto lo vamos a hornear a unos 170 grados. Este tamaño me llevó aproximadamente unos 12 minutos. Espera que se enfríe bien, fíjate que no tienen que tener tanto color. Yo te dije que utilicé chocolate pero vos podés utilizar ralladuras de otros cítricos para perfumar, cascaritas de naranja abrillantadas que tenés la receta en mi feed, no sabés lo ricas que son. Podés utilizar también frutos secos y yo las almaceno en tarros de vidrio una vez frías. Esto es clave. La verdad que en casa no duran mucho, vuelan un montón. Probalas porque son fáciles, porque son ricas, porque son bastante nutritivas y además no tienen manteca ni mantequilla sino que tienen aceite.